Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video, el comal oficial, pues hoy nosotros nos decimos hacer un video de cocina, así que hoy aquí doña Elba, ahí salude a la cámara. Buenos días, mucho gusto en saludarles, pues aquí vienen preparando un curtido. Sí, un curtido, sí. En forma de escabeche, ¿verdad? Sí. Viendolo bien, no sé, ¿qué tal les parece? Sí, tiene bonito color y se mira que va a acabar delicioso. Pues, ¿cómo prepararlo? Me preguntaba usted, ¿verdad? Sí, ¿cómo prepararlo? Ah, pues primero, ¿verdad? A pelar todo, a picarlo, nuevamente a freír la zanahoria, ya, estando ya medio cocida la zanahoria, de ponerle ya lo que es el chile, la cebolla y el repollo, ¿verdad? También su sazón, ¿verdad? El olor, que es el tomillo y el laurel, luego su sazón, la sal, el consomé y el saborín. Es lo único, ¿verdad? Que se le puede echar a esto. Sí, ya sí. Ya estando cocido, pues, ya se siente el sabor adecuado, ¿verdad? Sí, el color, pues, está bonito. Miren, amigos, pues, aquí doña Elba ya dijo las recetas, si ustedes quieren hacerlo en casita, pues, lo puede hacer ahí, opine ahí en la caja de comentarios. Pues, ya, ya ella va a ser, ya va a comenzar a salir con nosotros, con el comal oficial. Y ya esperamos tener su apoyo también. Bien, pues, amigos, este chile cortido ya dio su punto, así que esto ya está preparado. Y vamos a ver qué procede, ¿verdad? Miren cómo quedó, con un bonito color. A ver, ahorita vamos a ver. Miren, amigos. Miren, mira, delicioso. Lásima, amigos, que no puedo probar lo que pica. Si usted quiere hacerlo en casa, lo puede ser. Pues, yo sé que le va a quedar delicioso. Y yo sé que hay personas que ya han hecho esta receta de cocina, pues, que comenten, que comenten en la cajita de comentarios qué tal le queda esto. Pues, pues, hoy nosotros hicimos este chile cortido porque ya vamos a tener visitas, así que, pues, como les decía, amigos, que hoy vamos a tener visitas de un grupo. Y esto también lo hicimos para acompañarlos con unas ricas carnitas de cerdo. Así que espero que les gusten nuestros contenidos. Este video que es algo diferente a los demás. Este video es un video de cocina, cómo preparar un chile cortido. Y también les voy a mostrar las carnitas que se hicieron. Ya, ahorita ya están listas. Así que acompáñenme. Como pueden ver, aquí tenemos el chicharrón, las carnitas, y los cebollines. Es algo que no puede faltar con las carnitas. Miren, amigos, el colote. Salió bueno el chicharrón. Sí, el colorcito. Suave. Sí, ahí, amigos. Sí, que opinen ahí en los comentarios que tal les parece nuestro contenido. Y esperan a tener su apoyo. Aquí ya les jocó los cebollines, ¿verdad? Ya. Comenten, amigos, cómo se ve detrás de cámaras. Con su dispositivo móvil, si se ve delicioso. Opine ahí. ¿Qué tal les parece? Como pueden ver, esto fue lo que nos sobró todavía, pero lo vamos a usar para mole. Sí, pues, así que va a salir delicioso también. Es costilla, ¿va? Es costilla. Sí, y también, amigos, déjenme contarles que esto vamos a cumplir con el grupo de Ciel Aventuras. Y, pero no es todo. Sí, claro. Sí, entre los dos grupos y familiares y suscriptores también ya hay suscriptores. Lástima que no los podemos invitar a todos ustedes, amigos, que están muy lejos. Nomás le podemos invitar un pedacito detrás de cámara. De cámara. Así como si venga. Bueno, le mandamos saludos a todos los seguidores, suscriptores y a todos los que van a ver. Desde día a día les deseamos un feliz día. Y también una buena tarde. Una buena tarde. Bendiciones para todos. Éxitos en sus labores. Gracias y hasta la próxima. Chao.